La muerte digna de Víctor Escobar tendrá que esperar. La EPS con Eva impugnó la decisión que dictó un juez 17 del circuito de que en un plazo de 15 días se conformara un comité científico que llevará a cabo la eutanasia de Víctor Escobar, que padece varias enfermedades, entre ellas enfermedad pulmonar obstructiva, diabetes y varios accidentes cerebrovasculares que afectan su diario vivir. Aún así, la EPS encargada del proceso impugnó la acción de tutela, cosa que generó asombro a Víctor y a su familia, que con mucha nostalgia recibió la notificación y le pedía a la clínica respetar su derecho a morir dignamente. Señores clínicas de Imbanaco, los saludo muy cordialmente solicitándoles a ustedes por favor se pronuncien lo más pronto posible y por favor respeten la decisión del juez y personalmente la decisión mía. En la parte jurídica, la impugnación generó sorpresa, ya que la semana pasada Comeba en un comunicado expresó que cumpliría con la normativa y jurisprudencia vigente en el país y entendiendo que las decisiones sobre los pacientes que buscan el derecho a morir dignamente son determinadas por los médicos de la IPS tratante. En las últimas horas, el comité médico de la clínica Imbanaco negó la eutanasia a Víctor Escobar y llegó a la conclusión de que no es un paciente apto para dicho procedimiento, ya que según ellos cuenta con una buena calidad de vida. El abogado Luis Giraldo manifestó que llegará hasta las últimas instancias. Comunicó el auto que concede la impugnación a la sentencia de Víctor. ¿Qué se busca con dilatar? ¿Qué se busca con ir en contra de los argumentos de la Corte Constitucional cuando Víctor es un paciente que está en esa lista de pacientes que pueden acceder a la eutanasia? Y acabo de comunicarme con Víctor y me dice que le negaron el derecho a morir dignamente, que el comité científico había dicho que Víctor era un paciente recuperable. Quienes conocemos a Víctor y quienes hemos visto a Víctor sabemos que eso es mentira. No conozco el informe del comité científico. Estamos esperando de que Comeba EPS le facilite a esta defensa, porque soy su abogado, o a Víctor, el dictamen del comité científico. Para poder iniciar cualquier y todos los trámites correspondientes, hasta que el fallo de primera instancia esté en firme. Mientras el fallo esté en firme, iniciaremos procesos ante los comités de ética médica para que se investiguen a los médicos. Iniciaremos trámites ante la Fiscalía General de la Nación y en cuanto a lo que corresponde por la vulneración al derecho a morir con dignidad de Víctor. Víctor tenía planeado morir el próximo 29 de octubre y aún se desconoce bajo qué parámetro el comité médico negó la eutanasia.